Nos encontramos en la entrevista de la semana de nuestro programa Salud y Más, con la doctora Elsevier de Castillero, quien es la directora ejecutiva nacional de prestaciones económicas. Doctora, bienvenido a nuestro programa Salud y Más. Queremos agradecerle la aceptación de su participación en este programa. Queremos orientar a los amigos televidentes, ¿cómo debe una persona afiliarse a la caja de seguro social? Bueno, en la actualidad las personas, la afilia el mismo patrono por medio de la web de la caja de seguro social y posteriormente llega por medio de web a la caja de seguro social, donde se revisa todos los datos de la persona y se aprueba la afiliación automáticamente. Las prestaciones, se manejan varios tipos de prestaciones, a largo plazo, a corto plazo. Es muy importante también orientar a los amigos televidentes que adicional al aspecto de servicios de salud, la caja de seguro social tiene un segundo pilar, que son las prestaciones económicas. ¿Cómo administramos estas prestaciones, ya sean a corto plazo o a largo plazo? Sí, tal como lo dijo la licenciada Sotillo, realmente la caja de seguro social tiene dos pilares, que uno es seguridad de salud y la seguridad de las prestaciones económicas. En lo que es prestaciones económicas, nosotros tenemos dos subsistemas, el que le llamamos exclusivamente beneficio definido, que le llamamos sistema viejo, y el nuevo sistema que es el subsistema mixto. En el subsistema mixto nosotros tenemos dos componentes, uno de beneficio definido, que es donde se administra de forma solidaria, todos los asegurados que están en este componente son solidarios con todos ellos, y tenemos el componente de ahorro individual. Muy importante indicar que en otros países hay sistemas mixtos, pero en el caso de Panamá nosotros no tenemos administradoras de fondos de inversiones, que se llaman AFP, que realmente invierten los dineros de los cotizantes. Nosotros la caja de seguro social administra las inversiones y no cobra ni por gestión, ni por administración, ni comisiones, cosa que no sucede en otros países. Además nosotros tenemos dos seguros colectivos, Sandra, uno de vejez y uno de invalidez. El seguro colectivo de vejez es aquel que le dice a la persona, oiga, si se le terminan sus ahorros cuando está cobrando la pensión, entonces usted tiene un seguro que lo va a respaldar, o sea que le voy a seguir pagando. Y un seguro colectivo de invalidez que le dice a aquella persona que se invalida, oiga, usted no terminó, usted no tiene un buen ahorro, entonces le vamos a dar una pensión de invalidez como era en el subsistema viejo, en el exclusivamente de beneficio definido. Esas son las dos cosas más importantes que tiene el nuevo subsistema mixto de la caja, que es el nuevo sistema que va a regir de ahora en el futuro. El de ahora mismo, el viejo, es un grupo cerrado de personas que se va a extinguir con el tiempo y que eso va a demorar bastantes años. Estamos hablando de pensiones. ¿Cuáles deben ser los parámetros que un asegurado, al llegar a la edad, debe de presentar a la caja de seguro social? ¿Qué documentación debe presentar y en un momento dado el tiempo que le dura a la caja para tramitar ese servicio para entonces ya notificar al asegurado que ya pasa de ser asegurado a jubilado? Sí, las personas que son aseguradas, que no han cumplido la edad de pensión, ellos pueden meter sus papeles de solicitud tres meses antes de la edad. La caja de seguro social en todas sus agencias del país recibe la solicitud. Allí la persona puede decir si quiere una pensión de vejez, de vejez anticipada, una pensión de invalidez que tiene otros trámites, la pensión de sobreviviente cuando fallece un asegurado o fallece un pensionado. Entonces, ahí en la solicitud, inclusive ellos pueden incluir los lugares donde trabajaron, cosa que les sea más fácil a la dirección de prestaciones económicas buscar su cuenta individual, sus salarios en todas las empresas donde trabajaron. Los empleadores están orientados de cómo ellos deben de realizar este proceso también, porque ellos forman parte de este proceso. Cuando el asegurado ya culmina su edad, tiene que hacerle un cálculo de todos los salarios que en un momento dado el asegurado ha realizado en toda su vida laboral. ¿Cuál es el papel aquí entonces de los empleadores? No, la solicitud es personalísima. Quien hace la solicitud es el mismo asegurado. Inclusive, nosotros no les podemos dar ninguna información al empleador si no es porque el asegurado la solicita. O sea, aquí muchas personas vienen buscando su cuenta individual, pero no puede venir otra persona a buscarla por ellos. Tiene que ser la misma persona. Y en relación al tiempo de trámite, Sandra, que me preguntaste anteriormente, el tiempo de trámite desde mi llegada a la institución hace como un año, hemos tratado de bajarlo. Nos ha costado porque hay cada vez más solicitudes. Hay 30.000 solicitudes al año aproximadamente. De esas, la mitad son de pensiones de vejez, 4.000 son de invalidez y las otras prestaciones y revisiones también hay. Nos ha costado bajar el tiempo de trámite. Lo que hemos realizado en gestión administrativa es tratar de que las personas tengan computadoras más modernas, porque las computadoras eran de data muy vieja. Hemos cambiado todas las computadoras. Le hemos puesto al departamento de cuenta individual, donde se ven las cuentas individuales de las personas, los salarios. Le hemos puesto a cada computadora dos monitores. Porque tú sabes, Sandra, que hay muchas cuotas y salarios que están microfilmados. Eso significa que yo tengo que buscar la planilla. Pero yo, si lo tengo microfilmado y lo tengo en un programa que se llama Content Manager, al tener yo dos pantallas, yo puedo ver el sistema de cuenta individual nuestro, el que está más reciente de años hacia adelante, y el que tiene los salarios de vieja data. Entonces, eso le permite a las personas disminuir el tiempo de trámite. Realmente, el tiempo de trámite se va a ver disminuido. Lo vamos a poder ver en diciembre, en enero, porque nosotros solamente hemos utilizado estos tipos de herramientas de enero para esta parte. Y lo que queremos es, y nuestra misión aquí, es bajar el tiempo de trámite. Y eso es lo que nosotros tenemos como reto. Bueno, amigos, hemos culminado nuestra entrevista de la semana de nuestro programa Salud y Más. Recuerden sintonizar nuestro programa a través del portal web www.css.gov.pa. Y adicional, también nos pueden ver a través del programa televisivo de la Asamblea Legislativa y de nuestro canal 11 CER TV. Muchas gracias.